De Mario Benedetti, Ojalá. El tiempo pasa al margen de la gente y la gente se esconde ante ese paso. El mundo huele a miedo y a fracaso y la vergüenza ya no es inocente. Estamos en las grietas de Occidente y el margen de esperanza es tan escaso que el vino rojo no cabe en el vaso y si uno siente, es poco lo que siente. El bandoneón oculto entre cortinas enmudece de sueños y de dudas y se confunde con lo que recuerda. Ojalá que despierte de sus ruinas y nos brinde sus notas más desnudas antes de que este mundo se haga mierda.